Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a actualizar el día 2 del juicio que se está llevando a cabo contra Daniel Sancho Bronchalo por el presunto asesinato con premeditación al cirujano plástico Edwin Arrieta. Bien, he de decir que hoy el juez ha dado una vuelta de tuerca más y ha exigido total confidencialidad bajo pena de cárcel a aquel que se le ocurra decir lo más mínimo de lo que pasa en prisión. Ayer se filtraron muchas cosas que vamos a hablar ahora en un ratito durante el programa de código 10 y llegaron incluso las preguntas que Daniel le hizo a algunos testigos. Entonces puede ser que eso haya trascendido y el juez sigue entendiendo que esto tiene que estar aún más limitado. Pero bueno, vamos a hablar primero de lo que se sabe a día de hoy. Os comento que si se filtra algo será a lo largo de la tarde, así que todavía no tenemos preguntas ni respuestas de hoy. Pero bueno, sabemos que han declarado los dos o las dos personas que despacharon a Daniel cuando fue a comprar los cuchillos, las IR y demás de las dos tiendas diferentes. Sabemos que han declarado también ya, porque está terminado, la dueña del kayak que se lo vendió y también sabemos que ha declarado el manager, que supongo que será algo así como el encargado, del restaurante donde Daniel desayuna una vez se deshace de los restos de Guinarrieta. Y sabemos también que en ese restaurante se le olvida la mochila con un cuchillo y algunos enseres. Cosas que podemos comentar sobre la jornada. Bueno, hoy ha llegado Rodolfo Sancho, una actitud un poco más seria de la que llegaba ayer, tan seria como que ha tenido un encontronazo con los periodistas, a los cuales les ha pedido por favor que no la acosen, que no lo sigan por la isla, etcétera. Esa es la cosa que veo normal, porque la verdad que tiene un asedio bastante grande. Ayer incluso lo siguieron por la isla y le grabaron cuando cambiaba de vehículo. Pero bueno, hay que decir también que ha soltado una amenaza velada, porque les ha dicho a los periodistas, oye, aquí en Tailandia está prohibido grabar a la gente en público, no quiero que tengáis un problema. Como diciendo, si me tocáis mucho los cojones, igual os planteo una denuncia y tenéis un problema, ¿no? No lo entiendo. Lleva un cámara al lado de la cadena HBO, bueno, no de HBO, de Cuarzo, que es la productora que está haciendo su documental, grabándolo todo el día para el documental, pero claro, el documental lo están pagando y los otros periodistas pues no lo están haciendo, ¿no? Silvia Bronchalo también ha hablado, no ha hablado, a ver, Silvia Bronchalo le han hecho lo mismo, le han puesto a las cámaras, se las ha metido el micrófono y la mujer, la pobre, y ahí me da mucha pena Silvia, lo digo como lo siento, cuando ha entrado en el coche lo primero que ha dicho, lo único que ha dicho, las únicas palabras que han podido registrar, ha dicho, aquí no gana nadie, todos perdemos. Son las palabras que ha dejado caer, ¿no? Podríamos decir que ha sido una jornada más tensa, incluso cuando ha terminado y han salido de la corte, han parado, por lo menos la televisión que yo estaba viendo en ese momento ha parado, a la abogada que pertenece al grupo Ospina y ella ha dicho, no puede decir nada, lo único que ha dicho es, estamos contentos con el desarrollo que está llevando el juicio, ¿no? Esto lo van a decir las dos partes, lo va a decir tanto la parte de la familia de Arrieta como la parte de Daniel Sancho, esto es una cosa a la que no podemos agarrarnos ni por un lado ni por el otro, ¿no? Lo que sí nos vamos a agarrar ahora es a lo que pasó ayer, lo que se ha filtrado y todas las cosas interesantes que surgieron. Como he dicho antes, han trascendido las preguntas o algunas de las preguntas que Daniel pudo hacer ayer a los testigos, concretamente a la dueña de la moto, y vamos a comentar esas preguntas y luego vamos a comentar por qué el juez le dice lo que le dice, porque el juez ayer le tuvo que dar un rapapolvo a Daniel Sancho. Él le pregunta a la dueña de la moto, le dice algo así como, la policía dice que yo alquile la moto porque había premeditación. ¿Qué opina? O sea, le está preguntando a la dueña de la moto qué opina de que la policía diga que hay premeditación, ¿no? Quedaros con él, ¿qué opinas? Otra pregunta, ¿y tú crees que con tu testimonio se garantiza que estoy acusado de asesinato con premeditación? ¿Tú crees? Quedaros con el tú crees, ¿vale? Luego le pregunta también que dónde está su pasaporte, porque ayer dije yo, que en el programa de mañana de cuatro, dijeron que él no le entregó el pasaporte sino un aporte económico. No, entregó el pasaporte, por lo visto ahí es una cosa habitual, no se le hace solamente a Daniel Sancho, y entregó su pasaporte cuando alquiló la moto. Entonces él le pregunta que dónde está su pasaporte, a lo que la dueña de la moto dice, tu pasaporte yo se lo di a la policía para que me entregase la moto, que la tenían confiscada. No entiendo por qué le pregunta eso cuando él sabe perfectamente dónde está el pasaporte, porque lo pone en el sumario, ¿no? Luego le pregunta ya no a la dueña de la moto sino a la dueña del bungalow donde ocurren los hechos, y le dice lo siguiente, y esta pregunta es muy interesante y después voy a decir por qué. Le dice algo así, ¿cómo? ¿Cómo es posible que el cuchillo de cocina que encontró la policía quince días después que usted se lo dio aparezca a mi ADN? Primero, dos cosas de esta pregunta. El famoso cuchillo que había desaparecido, bueno, por lo visto no ha desaparecido, está ahí, se lo dio la dueña del bungalow a la policía, quince, veinte, treinta días después, me dio igual, pero se lo dio, se había vendido que había desaparecido. ¿Sabéis que Juan Gospina nos dijo que a él no le constaba? Como podéis escuchar aquí. Perfecto. Oye, ¿es verdad que se perdió el cuchillo? ¿Que qué? ¿Que se perdió el cuchillo que se suponía que era el que usó o que estaba en la habitación y luego se perdió? Tampoco le consta esto. Tampoco, es que se están diciendo muchas cosas, claro, pero la defensa sostenía que sí, bueno, que el cuchillo había desaparecido, que el cuchillo no estaba en el sumero, pues sí está. Ahora bien, que tenga ADN quince días después o no tenga ADN quince días después, ¿qué sabe la dueña del bungalow? ¿La dueña del bungalow es perito forense o es genetista para saber si puede haber ADN en un cuchillo? Esa pregunta se la tendrás que hacer a la persona que ha realizado la prueba de ADN, ha dicho cuchillo, cuando llegue el momento. Luego, ¿por qué he dicho...? Bueno, no. ¿Qué es lo que le dice el juez? El juez le dice, mejor deje que pregunte su abogado, como diciendo, oye, te estás equivocando, deja que pregunte tu abogado. Le dice también, es impertinente, no puede hacer preguntas capciosas. Y le dice también, como vuelve a preguntar algo que ya se ha preguntado, te sientas y no preguntas más. Y además le recalca que deje de amedrentar a los testigos cuando coge la palabra. O sea, que deje de amedrentar a los testigos cuando le hace preguntas. Vale, ¿por qué le dice esto el juez? Bueno, primero, no, antes de decir por qué se lo dice el juez. Ayer confirmaron que estas preguntas están negociadas y las ha puesto la defensa. O sea, la defensa en la que ha cogido a Daniel, le ha dicho tienes que preguntar esto, 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 a estas personas. Bárbara Arroyo, en el programa de cuatro de anoche, defendía que estas preguntas están muy bien aquí en España porque se hacen ante jurado y aunque se hagan preguntas que no son procedentes, algo queda en el jurado y luego eso puede influir en el veredicto que puede. O sea, digamos que es un poco trampa, ¿no? Difama que algo queda, ¿no? Se suele decir. Pero claro, ahí en Tailandia no es jurado, es un juez. Por lo tanto, decía yo, no, pero es que están bien hechos por la persona que lo ha hecho. Ha pensado, vamos a ver, la persona que lo ha hecho ha tenido ocho meses para prepararse un juicio. Ha tenido ocho meses para saber que en Tailandia te va a juzgar un juez. Ha tenido ocho meses para saber cómo funcionan las leyes y los juicios en Tailandia. Por lo tanto, no me vale que me digan que la persona que lo ha preparado lo ha hecho pensando. No, la persona que lo ha preparado lo ha preparado mal porque le estáis tocando los cojones al juez. Y creo que eso es lo peor que podéis hacer en este momento. Pero bueno, ¿por qué le están tocando los cojones al juez? Y no al juez este, se lo tocarían también en España. Porque tú no puedes preguntarle a la dueña de la moto, como le pregunta aquí, si su testimonio, ella cree que su testimonio es suficientemente de peso como para que le pidan premeditación. ¿Y la dueña qué sabe? Solo tendrá que valorar el juez y la policía, que es el que ha hecho el informe. La dueña da su testimonio. Las valoraciones sobre ese testimonio no las hace ella. Yo recogen mi testimonio y ahora ya lo que se desprenda de ese testimonio lo dirá el juez, por ejemplo. O cuando le pregunta que si cree que le dice la policía dice que yo alquilé la moto porque había premeditación. ¿Qué opinas? ¿Y ella qué sabe? ¿Ella qué tiene que opinar de lo que la policía diga? Ella no está ahí para opinar nada. Ella está ahí para dar su testimonio. Por lo tanto, esas preguntas son improcedentes, no proceden. Incluso aquí en España lo hubiesen dicho. No sigas por ahí. Se lo hubiesen dicho al abogado porque él no tendría la palabra de pedirlas. Entonces, claro, ir a Tailandia donde el respeto al juez es brutal y soltar este tipo de cosas, pues puede ser peligroso. Puede ser peligroso porque además decía el chico este que ha escrito un libro sobre Segarra y que ahora está escribiendo uno sobre Daniel Sancho que lleva 16 años trabajando y viviendo ahí en Tailandia. Decía la actitud de Daniel ante el juez está llamando la atención porque aquí en Tailandia la gente no se muestra arrogante. Aquí, además de respetar la ley, a los que la imparten incluso diríamos que se les teme. Está bien, está mal temer al que imparte la ley. Para mí está mal, pero es Tailandia. Yo no tengo la culpa de que sea así allí. Entonces, claro, que en un país en el que se le teme al que imparte la ley tú estés con esa prepotencia sabiendo que es él el que finalmente va a dictar sentencia, pues es complicado, ¿no? Os voy a decir lo que yo creo que ha pasado. A ver, os comentábamos aquí, incluso lo hablábamos con Tuyupa, lo hemos hablado el otro día con Juango, si el abogado de la defensa iba a hacer ciertas preguntas o iba a tomar según qué línea de la defensa. Parece ser, pues que no, el abogado se está haciendo el loco y hay preguntas que no las va a hacer y en este caso pues las está haciendo Daniel, ¿no? Tal es así que incluso ayer en Código 10 llegaron a decir que de los dos abogados que hay, hay dos abogados por parte de Daniel, el que era más mayor, se quedó dormido durante el juicio, vamos, como si poco más que le daba exactamente igual lo que estuviese pasando, se quedó sopa y echó una siesta. Eso dijeron ayer en Código 10. No lo digo yo, lo dijeron en Código 10, ¿eh? Entonces, claro, entiendo, no sé si os acordáis de aquella broma que hicimos de que en Tailandia, es decir, yo no era Chennai, que dije yo, el abogado cuando le digan pregunta a esto, va a decir Chennai, de nai, de nai, vamos. Pues algo así, parece ser que ha pasado. Y entonces las preguntas capciosas, perdón, que no quiere hacer el abogado, pues las está haciendo Daniel, porque no le queda otra si quiere seguir defendiendo esta línea que está llevando. Otra cosa que llama la atención, y esto me lo comentaba un familiar, me decía, oye, no te da la impresión, es que parece que a Daniel le importa más lo que su padre pueda opinar que es lo que pueda opinar el juez, porque incluso durante el juicio, cuando estaba declarando la dueña de la moto, se volvió al padre y dijo algo así como, papá, esto no puede ser así, eso no se lo cree ni Dios, eso no se lo cree, el cuchillo no estaba, o sea, y se lo recrimina el padre, no, como diciendo, papá, papá, como diciendo, di algo, o sea, no, no, que pase aquí, no, papá, escucha, lo que diríamos aquí en España, ¿no? Pues eso también se lo recriminó el juez y le dijo, oye, relájate un poquito, ¿no? Entonces, claro, esa forma de actuar, esa prepotencia, esa... Ya no lo dijo Tuyupa, dice, a mí me ha llegado, y para que veáis que es verdad, que es lo que dijo ella, dice, a mí me ha llegado que Daniel tiene dos actitudes, una muy sumisa, muy calladita, en la cárcel, donde él piensa que puede tener peligro, y otra más altiva, altanera y prepotente cuando está ante el juez, cuando no sabe verdaderamente que el que tiene su futuro en las manos es dicho juez, y esto lo podéis buscar en la entrevista que le hicimos a Tuyupa hace unos meses, ¿no? Y que sí, que practica muertes ahí allí dentro, y que practica más deporte, pero le gusta mucho el deporte de contacto, o sea, que están practicando con otro recurso que hay allí, y están todo el día practicando, o sea, que no se sienta allí esperando un día que pasa, o sea, que están diciendo que le gusta el deporte de contacto, y que practica eso, y que están con los demás y todo, y que... O sea, que no llama... Intentan no llama atención, como que intentan no llama atención, pero luego lo que ellos no entienden es que cuando tienen que reclamó el juez, el presentó delante del juez, de la presencia, que van de un poco chulesco. Es como que tienen personalidad muy... Que no es lo mismo cuando estaba dentro de la prisión. Y yo analizo mi... A ver, mi propia opinión, yo veo que, claro, delante del juez como que no hay los maltes, o sea, es lo que él piensa. Yo creo que los más malotes son los jueces. Se ha equivocado, porque es su vida, donde va a estar la sentencia, la vida o la muerte. Pero yo creo que él piensa así, bueno, ahí no hay nada, no hay peligro, lo que sea, pienso yo. Pero luego dentro de la prisión hay todos los más delincuentes, los más peligrosos, los asesinatos, los traficantes, yo qué sé, de los peores, creo que allí va como, no me llamó mucha atención, pues si acaso. Según te transmiten, él tiene dos actitudes. Una muy pasiva en prisión y, sin embargo, cuando va delante del juez, más altanero, más activo, más desafiante, podríamos decir. Sí, exacto. Entonces, como que tiene personalidad un poco extraña, no lo sé. Porque, claro, él en sí tiene actitudes un poco así, tranquilito, como estar dentro de la prisión, pero porque están delante del juez, no siguen igual, o que no intentan pedir perdón. Que se abrió perfectamente, porque Kunanán me contó al principio, cuando llevaba un caso, dijo, primero de todo, porque él tiene experiencia, porque lleva muchas, muchos, no es Daniel, primera persona que descuartizó, o que premeditado, o que mató, ¿no? Él dice que uno caso más, si yo llevo ya 150 casos, si son los más parecidos. Pero no todo el caso que yo llevo, llevo pena de muerte, porque a mí me van a pedir perdón después. Primero de todo, porque ya conocen los trucos. Pieren perdón y verán cómo cambia todo. Y él dice que no, que yo no. Bueno, pues parece ser que es cierto, porque está diciendo todo el mundo exactamente lo mismo. Gaón ayer, durante el programa de 4, el programa de Código 10, que lo he podido usar también, comentó, a mí me da la impresión, por lo que estoy viendo, de que aquí está todo ya prefijado, que hay una condena prefijada y que poco más esto es un teatro, de lo que sería el juicio, que aquí está todo ya pactado y que se sabe muy bien qué va a terminar y cómo va a quedar. También lo dijo Tuyupa. Es que esto mismo nos lo dijo Tuyupa hace un mes y pico o dos meses. Nos dijo, no, no, el juez sabe ya lo que va a sentenciar, si tiene el informe del fiscal. Lo dijo Tuyupa. Podéis ir a buscarlo. Porque las condenas ya están aquí escritas, te lo digo. Las condenas ya están escritas, ya ser más o menos entre nosotros. Pero ese bien depende de él. Si él dice ahí, puede mantener aquí. Y si él, pues, dicen así, pues, sube. Bajar no la vas nada más. O sea, una cosita. Aquí en España sí se permite mentir al imputado. De hecho, está en su derecho para intentar minimizar lo que es la culpa. Pero ya hay tres cosas de las que me has dicho que me gustaría especificar. O sea, ellos ya tienen, ¿tú piensas que ellos ya tienen una condena prefijada? O sea, ¿el juez ya va al juicio con la idea de lo que le va a caer a Daniel? ¿No espera todo ese mes de testimonio, de pruebas presentadas por la defensa y tal? O sea, ¿tú piensas que ellos, o allí es normal que ya se tenga una condena prefijada? Yo creo que más o menos por, a ver, pues, conozco mucho cómo aplican las sentencias allí, que yo lo he visto mucho. Normalmente suele ser igual lo que ellos ya habían prefijado. O sea, más o menos lo que la gente suele pensar, suele aplicar. Pero también hay muchos juicios que yo he presenciado muchos. O sea, como la familia mía es al policía, yo me he aplicado mucho allí, he visto muchas cosas. Cuando tenía una condena muy, muy, muy clara, cuando su abogado, ¿no? Los, ¿cómo se llaman? Los delincuentes o lo que sea. Iban con su abogado, la tiene muy clara. Por ejemplo, yo pongo, por ejemplo, a Karen Anperpetua. La tiene ya fijo, o ha hecho eso, 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 Karen Anperpetua. Pero ese día, el chico decidió tomar una decisión en, solito, sin decir nada a su abogado, de otra manera que no debería decir, y le aplicó pena de muerte. Pero, bueno, cuando aplican pena de muerte, dicen, no, el talento no ha matado, no ha ejecutado hace muchos años. Cuidadito. Aunque no ha ejecutado muchos años, pero te puedes quedar toda la vida allí, mínimo 50 años. O sea... Entonces, a nosotros realmente no nos pilla por sorpresa. Para nada. A mí, particularmente, no me pilla por sorpresa. Que esto sea así o que esto pase así, ya lo sabíamos. Es Tailandia. Es lo que yo llevo diciendo desde que comenzó este caso. El juicio es en Tailandia. Los hechos han ocurrido en Tailandia. Te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes estar a favor, puedes no estar a favor. Pero es así. No beneficiáis a Daniel, todos los que pensabais que lo beneficiabais, tirando por tierra a los policías, tirando por tierra a los tailandeses. No, señores, lo estáis perjudicando. Si es que al final, como decía yo hoy en mi directo, el que más está haciendo por Daniel soy yo, que estoy respetando todo. Pero, bueno, seguí haciendo lo mismo allá vosotros. Me trae realmente sin cuidado. Otra cosita que ha comentado la chica que encontró en los restos, la chica birmana del vertedero, es que ella encontró un, digamos, ha dicho un tronco humano con genitales, y que se lo comentó al compañero. Y que sabían perfectamente la zona de donde venían, porque los camiones descargan en diferentes zonas. Y dependiendo de las zonas, el camión viene de una parte o de otra de la isla. Eso sabemos que aquí en España funciona igual. Cuando se ha buscado en el vertedero restos de algún crimen, se han buscado solamente en una zona, porque se sabe que los camiones de esa zona depositan la basura allí, ¿no? Entonces, eso está hecho en todos los vertederos, y es algo lógico. Y otra cosita para esa gente que discute el tema de las bolsas de basura, la chica testificó ayer que los restos de Dewey y Narrieta venían en dos bolsas. Una negra interior, y creo que he dicho una negra, os lo leo exactamente, donde vinieron esas bolsas, dice... Exacto. Traía una negra exterior y una verde interior. O sea, venían metidos en dos bolsas. La verde interior y una negra exterior. Para que la gente sepa que las negras también se usaron, ¿no? Entonces, bueno, ayer Bárbaro Arroyo, pues, se venía muy arriba, y también dijo, es que, ¿por qué tenemos que creernos lo que digan los testigos? Pueden estar tocados por la policía. Bueno, Bárbaro Arroyo es muy dada a pensar que la policía miente y todo este tema, porque incluso cuando hizo el crimen de Pioz, y lo podéis buscar, se le quedó el micrófono abierto cuando estaban declarando a la Guardia Civil, y lo llamó mentirosos, ¿no? Le dijeron a ver si dejan a esta gente de mentir, o a ver si terminan ya, que no paran de mentir, algo así dijo, haciendo referencia a la gente de la Guardia Civil que estaba prestando testificar en ese momento ante el juez, ¿no? Así que, bueno, eso es muy común en ella. No vamos a tenérselo en cuenta, pero que sepáis que lo dijo, que dijo algo así como, ¿qué es como tenemos que creernos a la testigo? Bueno, pues, vamos a creernos al presunto homicida, que igual lleva toda la verdad, que es el único que tiene algo que perder, porque aquí lo único que tiene algo que perder es el, os lo garantizo. Luego, también en Código 10 hicieron una recreación de la versión que se está llevando como buena, pero no voy a hablar de esa versión porque tiene algunos detalles muy curiosos y los vamos a tratar con Begón y Ajerpe, seguramente en un vídeo que vamos a publicar mañana, y os va a parecer muy interesante porque incluso la versión que sostiene la defensa para indicar que existió una muerte involuntaria puede ser que no sea tal, ¿no? Incluso con esa versión, ya os comentaré por qué y veremos los detalles técnicos concretos de dicha versión, ¿no? Bueno, pues creo que, si no me equivoco, déjame ver. Bueno, creo que lo hemos comentado todo por ahora. Poco más, simplemente decir que cuando alquiló la moto, pues la cámara de ese establecimiento no funcionaba y quedó registrado en la cámara de al lado, que mintió cuando llega la policía. O sea, según el testimonio de la de la moto, que según Bárbara, pues la ha podido tocar la policía y decir que mintiese, ¿no? Pero bueno, esta mujer lo que dice es que cuando llega la policía la hace que llame a Daniel, Daniel da una ubicación, van a esa ubicación, no está, vuelven, le dicen que lo vuelva a llamar, vuelve a dar a otra ubicación y tampoco está, vuelve, lo vuelven a llamar y entonces dice que le han robado la moto y tal, cosa que era mentira, ¿no? En fin, bueno, a ver, una hilera de mentiras que habrá que ver qué sucede, ¿no? Quedan muchos testigos, tienen que pasar todavía los peritos forenses, etcétera, y después pues tendrán que pasar también pues los peritos que ha llevado la defensa y veremos a ver qué termina sucediendo. De momento yo aconsejaría que teniendo un juez que puede parar el juicio en cualquier momento y dictar sentencia, no tocarle mucho los cojones, porque igual lo para y aquí se acaba todo y aquí paz y después gloria. Así que, como consejo, mostrarte un poco de respeto, aunque no salga, e intentar bajar el tono, por lo menos cuando estáis ante el juez, y aunque sea fingir, fingir básicamente pues para que no te fastidies, para que no diga el juez en cualquier momento, y aquí ya no, yo estoy cansado ya de aguantar la actitud de esta persona y lo hemos cogido en varios renuncios y yo no quiero saber llamar nada. Aquí cortamos y ya daremos la sentencia. Entonces, yo si fuese él y viese que eso puede ser una cosa que podría pasar, intentaría tener un poco más de mesura e intentaría esa prepotencia que les sale, porque no les sale solo a él, pues esa prepotencia bajarla a un par de tonos. Bueno, no se va tampoco a venir trabajo, pero un par de tonos a lo mejor, a echar la mirada de vez en cuando, estar en un sitio en el que eso se valora mucho. Así que bueno, desde aquí un poco más, familia, esta noche tenemos directo, en el directo de hoy vamos a hablar no solo del caso de Daniel, que lo actualizaremos, sino también vamos a hablar de lo que ha ocurrido en Llobregat con el hombre este que ha acabado con la vida de sus hijos y su mujer, además brutal, como ha pasado todo, y también sobre el caso de Asturias, del hombre este que tenía esquizofrenia, creo que era, y le cortó la cabeza al padre y se puso a jugar con ella en una rotonda. En fin, todo esto lo vamos a tratar esta noche en el directo de miércoles. Y poco más. Os espero, como digo, en nuestro canal principal a partir de las 9 de la noche. Así que un saludito y hasta el próximo.